En mi crónica de esta semana, abordo el tema de los derechos humanos primero ante el COVID-19, el triaje. ¿Qué es un triaje? Es un procedimiento que se establece para poder determinar a qué paciente se le da prioridad en la atención cuando los recursos médicos disponibles son escasos. Este tipo de procedimientos son normales en las salas de emergencia y cada hospital o institución tiene sus propios procedimientos para determinar a qué paciente atiende primero en atención a la gravedad y a la probabilidad de sobrevivencia. En este sentido, la pandemia, la emergencia sanitaria, creó la necesidad de publicar un triaje para todas las instituciones ante la eventualidad de que falten recursos ante la demanda, enorme demanda que se puede presentar de contagiados y la necesidad de ventiladores. Este triaje se conoce como la guía bioética que aprobó el Consejo General de Salud y que generó tantos conflictos. ¿Por qué? Porque uno de los criterios para seleccionar al paciente que se iba a atender era la edad. Después de un debate, creo yo, correcto a favor de los derechos humanos de las personas de mayor edad, se publicó una guía que cumple con todos los requisitos internacionales de bioética. Los invito a leer mi artículo de esta semana para profundizar sobre el tema. Soy Carlos Matú.